¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Mira y sus recetas, ¡qué gusto tenerte por acá! El día de hoy vamos a hacer unos polvorones sevillanos que están riquísimos, son ideales para ser acompañados ya sea con tu taza de café o un vasito de leche, son deliciosos y bien fáciles de hacer así que acompáñame a hacer la receta y cocinemos de mi corazón a tu mesa y los ingredientes que necesitaremos para hacer nuestra deliciosa receta son 400 gramos de harina de trigo para todo uso, 200 gramos de azúcar glass, 280 gramos de manteca vegetal y adicional vamos a necesitar azúcar glass para espolvorear, lo primero que vamos a hacer será vaciar la harina a la mesa de trabajo y vamos a agregar el azúcar, lo revolvemos muy bien y ya que estos dos ingredientes están bien integrados le vamos a agregar la manteca vegetal y empezamos a pasar los polvorones sevillanos sólo llevan harina, manteca vegetal y azúcar glass y si quieres le puedes agregar extracto del sabor que más te guste o un poquito de canela y lo que le agregaríamos sería una cucharadita ya sea de extracto de vainilla, de coco o naranja al igual que un poco de ralladura de naranja si así lo prefieres y en este momento es en el que se lo agregaríamos el amasado de estos polvorones es bien rápido ya una vez que se empieza a ver así como arena mojada así como que se empiezan a hacer bolitas ya es sólo juntarlo y apenas se juntan todos los ingredientes nos queda así una masa bastante quebradiza y no la vamos a manejar mucho en este momento la vamos a dividir en dos y para extenderla te voy a dar dos opciones la primera que es la que yo voy a utilizar es poner papel para hornear o papel encerado y le voy a colocar un poquito de cinta en los extremos esto para que no se nos vaya a mover el papel y esto mismo lo podríamos hacer con plástico ahora vamos a colocar una de las de la porción de masa y la vamos a aplastar y la vamos a cubrir con otro papel esto para que la masa no se nos vaya a pegar en la mesa de trabajo ni en el rodillo ahora con el rodillo la vamos a extender y lo que necesitamos es lograr un grosor de un centímetro y ahora con un cortador de galletas este es de 7.5 centímetros de diámetro las vamos a cortar y vamos a procurar no cortar la galleta de al lado y le vamos a quitar las orillitas y las vamos a despegar ahora las vamos a ir colocando en una charola a esta ya le puse papel para hornear y si no contamos con papel para hornear lo que podemos hacer es engrasarlas muy bien con manteca vegetal otra opción para extender la masa es espolvorear un poco de harina así la suficiente para que no se nos vaya a pegar en el área de trabajo y vamos a colocar una de las porciones de la masa y la vamos a aplastar espolvoreamos un poquito más de harina sobre la masa y el rodillo también le vamos a poner un poquito de harina la extendemos así y ya que la tenemos así la vamos a cortar quitamos las orillitas y vamos a despegarlas así con cuidado con esta receta nos salieron 22 polvorones más este pequeñito y ahora las vamos a meter al horno este ya previamente caliente a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados por un espacio de 12 a 15 minutos las horneó por 13 minutos y las dejé enfriar por 10 minutos y así es como ya lucen mira, así están así es como están por abajo y ahora las vamos a ir pasando a una rejilla y ahora le vamos a espolvorear azúcar glas para esto nos vamos a ayudar de un colador y así es como ya nos quedan mira, están bien bonitas son ideales para regalarles en cualquier ocasión o disfrutarlos con un vaso de leche o una taza de café son riquísimas y también te quiero comentar esta misma receta la hice con mantequilla solo sustituí la manteca vegetal por mantequilla y así es como ya quedan la diferencia es que van a estar un poquito más duritas pero con un gran sabor a mantequilla pues ya están listos los polvorones así que vamos a probarlos voy a tomar uno de por acá están riquísimos son crujientitos pero se deshacen en tu boca y el sabor es delicioso te van a encantar así que te invito a que elabores la receta y si tienes una duda, pregunta o sugerencia por favor házmela saber en los comentarios los ingredientes te los voy a dejar escritos en la descripción del video si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete al canal te voy a dejar unos videos acueridos que sé que te van a gustar que tengas un excelente día Dios te bendiga y nos vemos en la próxima receta bye